El tema de las tarifas se ha convertido en un verdadero enredo. Da la impresión de que el gobierno, como pasó con el tema previsional, no se dio cuenta de lo que estaba llevando para adelante. Macri no quería que el Parlamento participara en el tema de las tarifas. Ya lo ha hecho dos veces. En la última, el oficialismo para no quedar mal, dio quórum, pero no aprobó ninguno de los proyectos. La definición quedó para la semana que viene. Puede ser que el gobierno no se haya dado cuenta de que la sociedad, al menos los sectores medios, estaban siendo agobiados, no solo por el tema tarifario, sino también por la inflación y los impuestos. Puede ser que Macri creyera que él podía contener el disgusto de esa parte de la sociedad. La verdad que no ha pasado así. Los últimos aumentos, más el último aumento de nafta, provocaron desconcierto y provocaron bronca en sectores específicos de la sociedad. Todos han enfocado al ministro de Energía Aranguren como el máximo responsable de este tarifario que no terminó. Miren si habrá confusión en el propio gobierno que Pinedo el otro día en un reportaje radial dijo que los tarifazos se habían acabado. Y ayer, mejor dicho, el miércoles, en la Cámara de Senadores, Marcos Peña dijo que iban a continuar el 2019 también. Pero que iban a ser menores porque se iban a adecuar a la inflación, si es que finalmente la inflación cae. Le decía que todos responsabilizaban a Aranguren. Pero el verdadero dueño del tarifario, el que desde el principio lo quiso aplicar con rigor, fue Mauricio Macri. Escuchemos a Macri hace unos días en Santa Fe. ...que le he dado vuelta y vuelta, más vueltas al tema, no hay otra salida. La energía cuesta, cuesta generarla, cuesta transportarla, cuesta distribuirla. Es lo que vale. Si el país no tiene energía, no puede crecer. Las empresas distribuidas están invirtiendo como no lo hacían hace muchos años. En los próximos cinco van a mejorar la distribución. Bueno, hasta ahí Mauricio Macri. Desde el gobierno, al haber que prosperaba en diputados una sesión para tratar el tema tarifario, lo primero que hicieron los voceros informales del presidente fue decir que la iba a vetar. Lo que saliera lo vetaba. Macri iba a vetar cualquier cosa que modificara su cuadro tarifario. Y el costo político, los voceros informales terminaron diciendo que a Macri el costo político no le importaba y que si por esto perdía la elección se iba a su casa sabiendo que había cumplido el deber o lo que él se había impuesto. Se nota que fue producto de una calentura o de una operación de prensa porque después lo que se supo es que Cambiemos está dispuesto a negociar con el peronismo racional algo que aleje la posibilidad de congelamiento de las tarifas que pide el kirchnerismo y sobre todo Cristina Kirchner. Mucho apresuramiento en estos voceros informales. El tema tarifario es una madeja. No se sabe cómo va a terminar. Recién la semana que viene se van a reunir las tres comisiones que tienen que dar aprobación a alguno de los 29 proyectos que hay incluido el del gobierno que insta a gobernadores e intendentes a bajar los impuestos no correspondientes a las tarifas y que ya encontró resistencia. Mientras tanto, seguimos recibiendo las tarifas de electricidad, de agua, de gas, de gas. Lo máximo que el gobierno concedió ante un reclamo de sus socios, hablo de los radicales y la coalición cívica, fue que nos permitieran pagar el aumento de gas en tres cuotas. El aumento, pero con interés. Y lo otro fue volver a ampliar la tarifa social a como estaba en noviembre, pero siempre que los gobernadores pusieran la mitad del gasto. ¿Qué confuso el panorama, eh? Mientras tanto, usted y yo seguimos pagando y lo que sí le corresponde a Aranguren es tal vez haberle dado datos al presidente que no eran tan concretos. ¿Se acuerda cuando Aranguren, para justificar lo que veníamos pagando desde el principio del gobierno de Macri, dijo que había menos cortes de electricidad y después él mismo tuvo que negarlo? ¿Será cierto que Aranguren le está diciendo al presidente que el consumo de electricidad y gas no baja pese al aumento tarifario y que este fue uno de los caminos que eligió Macri para reafirmar su voluntad? Nadie sabe cuál va a ser el futuro del tarifario. Menos nosotros que seguimos pagando las facturas. Les voy a hablar de un agrio adiós. Monzón, presidente de la Cámara de Diputados, un hombre que comenzó el gobierno en las cumbres políticas y que ahora aparece en el llano político, le fui a decir al presidente que así no podía seguir. que él no tenía poder para decidir nada. Y en la intimidad les confesó a sus íntimos que se sentía maltratado por el poder del PRO. Les cuento un ejemplo. Había una reunión reducida de los hombres más poderosos del PRO y en un momento lo invitaron a Monzó. Monzó llegó creyendo que iba a participar. Le dijeron exponé y una vez que terminó su exposición le dijeron muchas gracias por decirte. Estamos hablando del presidente de la Cámara de Diputados. Extraño el momento en que lo dijo, tal vez estaba harto, pero ¿quién va a negociar ahora de los otros bloques con Monzó? ¿Cuál va a ser la figura negociadora que va a tener el gobierno a partir de ahora en la Cámara de Diputados? Pero hay un significado más profundo. Monzó viene del peronismo bonaerense. Creyó que pese a la candidatura de María Eugenia Vidal, él podía participar en las grandes decisiones de la provincia de Buenos Aires. No fue así. Creyó después que podía tener alguna participación en el gobierno de María Eugenia Vidal, tampoco fue así. La provincia quedó vetada para Monzó. Y en lo nacional, Monzó, que empezó participando de las principales reuniones, lo fueron dejando afuera. En algún momento a Frigerio le pasó lo mismo. Frigerio supo leer mejor y si bien no pertenece a la mesa chica, está ahí en la Casa Rosada. A Monzó no lo llamaron más. ¿Qué quiere decir esto? Señores, la política de Cambiemos la maneja el PRO, especialmente Marcos Peña y el encuestador ecuatoriano. Esto es así. Ahora, cuando los radicales y la coalición cívica reclaman más presencia, hace poco el gobernador de Mendoza, Cornejo, dijo, tiene que haber más Cambiemos, menos PRO, menos radicalismo, menos coalición cívica, le dijeron que sí, pero en la práctica se está dando todo lo contrario. Todo lo contrario. El poder que viene, si Macri es reelecto, va a ser más PRO. Va a ser más PRO. Último tema. Una renuncia que anticipa jubilación. El camarista Ballesteros, que junto al camarista Fara, decidieron darle la libertad a Cristóbal López y su socio, y le cambiaron la carátula favorablemente, que ha decidido pedir licencia por enfermedad. ¿Era eso o la renuncia? Lo están investigando en su patrimonio. ¿Se acuerdan que integraba también esa cámara? Freiler. Se tuvo que ir porque no pudo justificar el patrimonio. ¿Quién era el tercero hombre que también favoreció a Cristóbal López? El juez Fara. En esta semana, a su pedido, lo van a trasladar a otro juzgado. Esa cámara, conocida por no hacer las cosas muy bien, dejó de existir. Vamos a hablar de este y otros temas.